Bueno, me pidieron que mostrara cómo se hacía por interno, lo muestro por el grupo, por si alguien no lo conoce. Pero es sencillo, es esto, ¿cierto? Y lleva un grupo oculto bajo la muna. Eso es todo el secreto. Entonces después, yo en realidad nunca lo he hecho, nunca lo he hecho, porque por lo mismo no le encuentro una rutina entretenida, pero está bueno de ponerlo en la bolsa Blende, que diga fin, gracias, o el nombre del mago, o qué sé yo. Entonces eso, va, yo lo bajo, llevo con la tijera, y pa, 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 pa. Se la puede hacer el nudo también, y la muestra se hace así. Se toman las dos puntas, que esto va así en realidad, pero para que no se vea, para que no se lo pesó, se cruza así. Y ahí puedes darle el largo que tú quieras. Entonces eso hace que, se vea como que sigue cortada, y que están dos trozos diferentes. Pero en realidad está así. Y después ya viene el final de... Chup 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 ch Gracias.